El agente del Ministerio Público en turno adscrito a esta Fiscalía tomó conocimiento de un accidente vial de tipo atropellamiento, el cual dejó como saldo una persona lesionada, quien responde al nombre de Edmundo Álvarez Reyes, de 57 años de edad, con domicilio en esta ciudad capital, presentando al momento de su registro a la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de Durango, trauma cerrado de tórax. Hechos ocurridos al día de ayer, cuando Edmundo circulaba de Poniente Oriente por la avenida División Durango, a bordo de una bicicleta tipo montaña de color gris, al llegar a la altura de la corona de Benjamín Méndez, es impactado por su costado izquierdo por un vehículo Ranger color rojo modelo 2007, conducido por José Ricardo Rosas Carrillo, de 32 años de edad, quien al circular en sentido opuesto y al llegar a la calle J.A. Zamudio, al dar un viraje hacia su izquierda para incorporarse al carril, provoca el impacto con los resultados ya descritos. Gracias por ver el video.